hola a todos bienvenidos a tu hermano mayor juan el día de hoy te voy a enseñar a cómo usar y cómo combinar unas bands de las clásicas las más las más conocidas las old school esas zapatillas son demasiado fácil de combinar y usar pero antes de decirles cómo les recuerdo que esa es una parte de una lista de reproducción de cómo combinar zapatillas por si les interesa combinar algún otro tipo de zapatilla y bueno para empezar tenemos que decir que esta es una zapatilla sencilla bastante cool y de color blanco y negro que combina con todos los colores entonces de ahí ya arrancas con eso es una zapatilla que puedes combinarla con todos los colores pero obviamente no va a resaltar entonces obviamente si la vices con ropas sencillas por ejemplo color blanco negro gris vas a tener un outfit bastante sencillo y poco llamativo entonces para que tengas eso en cuenta que si quieres ser llamativo o ser el centro de atención o por lo menos verte bastante cool combina la con colores que sean algo llamativos o comprendas llamativas y para qué ocasiones las puedes usar por ocasiones deportivas de baja intensidad obviamente no son la mejor opción para hacer deporte al estilo de atletismo de punto jugar un partido de fútbol no son la mejor opción también para todo tipo ocasiones casuales también se pueden usar para ocasiones urbanas y también para ocasiones serias o semi formales muchos no de pronto no entiende la diferencia entre estas dos entre ocasiones formales y serias una ocasión seria puede ser por ejemplo cuando tú vas a conocer a tus suegros y una ocasión formal es una ocasión como por ejemplo algunos tipos de trabajo donde entran los códigos de cimenta es práctica básicamente es esto ocasiones formales son ocasiones con código de cimenta y ocasiones serias son ocasiones entre comillas casuales pero con algo de seriedad donde tú no tienes los códigos posiblemente explique eso mejor en otro vídeo ustedes de cómo combinar estas bands y bueno eso eso es todo la verdad creo que no hay mucha complicación con estas zapatillas son de las más fáciles de combinar para hombres como ya te dije o combina en todas esas ocasiones y combina con todos los colores que tú le quieras poner y yo siempre les recomiendo prendas para que ustedes compren para verse en bastante cool con las zapatillas entonces en esta ocasión la prenda que yo les podría recomendar que se puede combinar bastante cool con esas zapatillas es una una chaqueta de jean del mismo tono de las zapatillas o sea negro así te vas a ver bastante cool y puedes combinar siempre siempre todas las prendas que tú uses esta chaqueta con las zapatillas para verse para verte bastante cool eso es todo nos vemos en el próximo vídeo